Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Doña? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? Aquí andamos haciendo un asadito para una persona nomás, o sea, para que entramos en un campo, para que vea dónde estamos, le gira un poquito la cámara, ahí está la bicicleta, y bueno, en medio de la nada, vamos a un par de autos. Y aquí andamos, girando un poquito, con la bicicleta, esto para que vea sobre lo que hablábamos la vez pasada, sobre los miedos. Nosotros, ¿qué tal, señora? El problema de los miedos que todos me preguntan, porque es una pregunta muy recurrente. Si no tengo miedo a la celeste, claro que tengo miedo, pero vivir da miedo también. Buenos Aires, donde yo vivo, a dos cuadras del Congreso, también da miedo cuando se tiran balas de goma a la policía, cascotazos, nosotros, los manifestantes, esquema de cubierta, da bastante miedo. Y bueno, obvio que estar acá solo también da miedo, pero ¿sabe qué, señora? Es otro miedo, el miedo es que se me rompa la bicicleta, el miedo no puede seguir porque llueva. Esos son los miedos acá, porque la persona que acá se acerca, no se acerca para robar, se acerca para activarte, se acerca para preguntarte dónde venís, a dónde vas. Y seguramente te va a ayudar. Si no te puedo ayudar con algo material, si no te puede ayudar con algo material, lo que hace es que te ayuda con una indicación, con un mate, con una charla de unos minutos, horas. Y eso, yo que estoy solo, en la ruta, suma, para bien. Cuando no tienes nada, te dan un mate. Cuando no, la vez pasada, mis amigos me fueron a buscar a unos 40 kilómetros, más o menos. Esos motos me fueron a llevar un café cuando yo tenía mucho frío. ¿Cuánto vale un café, no? Cuando uno tiene mucho frío. En medio de la nada, como ahora, en medio de la ruta. ¿Cuánto cuesta eso? Y eso son las cosas que me gusta hablar, no sobre lo que te venden las noticias, porque encendés el televisor y ya es automáticamente noticia mala. ¿Qué es la que vende? Esto no vende, como un asado a orillas de la ruta, solo, no vende. ¿No saben qué placer, señora? ¿No saben qué placer, amigo? Poder darme este gustito. Y ahí es donde pensás, ¿vale la pena vivir? Obvio que vale la pena vivir. ¿Te da miedo acá a orillas de la ruta, solo? No, ¿qué va a dar miedo? ¿Te da miedo dormir a orillas de la ruta? No. Uno ata a la bicicleta, le mete candado y todo, como si fuera que le va a robar a alguien. Y la gente te mira como exagerado. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué cosa, señora? Bueno, ahora me compré unos tomatitos. Me compré un poco de fruta, un poco de carne, pollo. Y vamos a esperar un ratito que se haga. Así que vamos a comer un rico asado a orillas de la ruta 89, rumbo a Suncho Corral. Ya falta poco. Y eso es otra cosa también que me pregunta mucha gente. Me dice, ¿pero cuánto te falta? ¿Cuándo llegás? Y ya es como que no quiero llegar. Porque sé que ahí se termina mi etapa. Y hay que volver a Buenos Aires y empezar a remar otra vez. Para trabajar, para dentro de poco. O cuando se pueda, otra vez encarar la ruta. Entonces yo, cuando empiezo a preparar un viaje. Este viaje lo vengo preparando de principio de año. Allá por enero. Cuando volví del otro. Cuando volví de cruzar la cordillera. Y ahí empezó. Y ahora va a terminar, dentro de poco. Y la gente te pregunta, ¿cuántos kilómetros haces? ¿A qué velocidad vas? Y ahí nos damos cuenta que siempre estamos queriendo llegar. No disfrutamos. Lo importante es cómo sale River y Boca. ¿Cómo salió? No importa si uno jugó bien, si el espectáculo fue bueno. Lo importante es, ¿cómo salió? ¿Llegaste? ¿Te pasó algo malo? Lo primero que te preguntan si te pasó algo malo. No te preguntan si lo disfrutaste. ¿Qué cosa, señora? Bueno, es más o menos lo que le quería contar hoy. Estamos ahí, mire. Te vuelvo a mostrar. Estamos acá. Ahí está el asadito. Agüita, obvio. Los tomates. Mi silla. Ahí está el asadito, obvio, que después lo apagamos. Mi bicicleta. El campo. Estoy en medio de la nada. Bueno, la dejo, doña. La dejo y, bueno, nos estamos viendo dentro de muy poquito. Le mando un beso. Hola, buen día. La dejo acá, desde el lago Rivadavia, el parque de los Alerces, en Chubut. Este es el despertar. Una hermosa mañana, un lugar muy tranquilo. Estamos solos. Esto se ve ahí adentro la carpa. Y ahora estamos acá afuera, mirando allá los cerros, un poquito nevado en la punta. Este es nuestro bivac. Ahí se ven los cerros. El lago está tranquilo. Hay un poquito de viento. Debe estar haciendo temperatura unos... Este es todo mi equipete. Mi equipo de mate. Las botellas que contienen cero, arroz, fideo, los soquetes. Las chicas, las bicicletas. Nuestra casa momentánea, nuestra carpa. Y bueno, eso. Todavía, por el tema de sombra, no se ve el color del agua del lago. Pero es hermoso. Un verde medio suelitón. Debe estar con la luz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Es un lugar hermoso esto Y ahí es donde nosotros dormimos anoche Ahí está nuestra carpa Este es nuestro vivac Desde ahí Se ve todo esto Esta araucaria vieja y seca Se ven esas araucarias ahí Enfrente Este cerro que no sé cómo se llama ¡Gracias! Acá es la tarde de enero Los primeros días de enero Y estamos a orilla del lago Neuquehue En la provincia de Neuquén Luego de cruzar a Chile Estuvimos en Icalma Luego volvimos a Argentina Y ahora estamos acá yendo Hacia Luminé A Ñorquinco Creo que se llama también otro lago Vamos a encarar más hacia el sur Ahora Entonces Hoy pinto este lago Es un hermoso lugar Y bueno Estábamos haciendo el fueguito Ahora leña Vamos a hacer un asadito Por ahora viene la picada La picada Vamos a ver ahí La patrona está dando Sácalo de adentro Le da la papa frita a ella Es adicta a las papas Claro Exactamente Y ella piensa Un quesito ahumado Que acabamos de comprar Queso casero En una casa No Ahumado por otro humo No por este humo Buena valga la aclaración Son las 21 horas Y nos agarró Y nos agarró Está 46 Y nos agarró Mal tiempo Mal tiempo Una cara Dice el dicho Ahí está el puente Acá está la carpa Tiramos las bicicletas Y espero que no pase nada Está muy feo el día Vamos a acampar acá Estamos acá A la orilla De la chica Hola Ahí está No puede sacar la mano Hace frío Estoy lejos de casa Y estamos preparando Una sopita Acá Una rica sopa Ahí vamos a Improvisamos La cocina Y vamos a poner acá En la ruta 22 En la ruta 22 Camino a Cutralcó Una mano Exacto De esa mano Llueve Y mucha gente Este ya se vuelve Verán las goteras Está lloviendo Y es imposible El ascenso Estamos acá En la base El Champaquía Cinco horitas Después del caminado Dos días Una porquería Una porquería Estoy acá en mi carpa Esperando un rato más Vamos a alargar Un ratito A ver qué pasa Si deja de llover Un ratito A ver qué pasa Un ratito Un ratito Un ratito Compalte Un ratito Una porquería Una porquería Un ratito Clae Un ratito Un ratito Compalte Una porquería Lo edge Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video